Hola chicos, sean bienvenidos a este video tutorial en el que veremos los aspectos importantes para ejecutar la flauta dulce. Vamos a comenzar con la postura corporal. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que debemos estar completamente relajados a la hora de ejecutar el instrumento. Debemos evitar que se genere algún tipo de tensión en nuestro cuello, en nuestros hombros, es decir, tenemos que estar lo más relajado posible. Debemos evitar arquearnos mucho hacia atrás o encolvarnos mucho hacia adelante. Es decir, que la postura correcta es estar parado derecho mirando hacia el frente. ¿Ok? Con respecto a la ubicación de las manos dentro del instrumento, la mano izquierda debe de ir hasta arriba. Esta va a utilizar el dedo índice para tapar el primer agujero, el dedo medio para tapar el segundo agujero, el dedo anular para tapar el tercer agujero y nuestro dedo pulgar se va a encargar de tapar este agujero ubicado en la cara posterior de la flauta, al que llamamos portavoz. La mano derecha va a utilizar el dedo índice para tapar el cuarto agujero, el dedo anular para tapar el sexto agujero y el dedo meñique para tapar el último agujero. El dedo pulgar lo vamos a utilizar también en la cara posterior de la flauta para darle soporte y estabilidad al instrumento. Cabe destacar que hay algunas flautas que tienen una marca en la cara posterior. Esta marca la vamos a utilizar para saber dónde acomodar el dedo pulgar. Con respecto a nuestros brazos, los codos deben estar ligeramente separados del cuerpo. Es decir, debemos evitar esto, que estén totalmente pegados a nuestro cuerpo, y debemos evitar esto, que estén muy separados de nuestro cuerpo. Es decir, que la postura correcta debe ser con una ligera separación de los codos de nuestro cuerpo. La boquilla del instrumento la vamos a ubicar en el labio inferior. Cada vez que vamos a tocar algunas notas, debemos de tomar aire por la boca, y este mismo lo vamos a exhalar suavemente, como si quisiéramos pronunciar la sílaba tú o la sílaba du.